El dirigente PLDista y miembro del Comité Central, Alberto Vázquez, expresó este lunes que la situación interna de esa organización política está clara. Afirma el presidente Danilo Medina, tiene una situación que es conocida, haciendo referencia a la prohibición constitucional. Yo no creo que haya una situación tensa, porque es que el panorama político va hablando. En lo particular, como miembro del Comité Central, que me permite tener cierto contacto con la dirigencia máxima del PLD y con la percepción que se tiene dentro del PLD, yo sabía que el presidente Danilo Medina dijo en la entrevista que se le hizo que él tenía una decisión tomada. Pero esa decisión que el presidente Danilo tiene tomada no era necesaria que la diera en marzo. Ni tampoco el presidente Danilo Medina va a hablar en estos tiempos, porque el presidente tiene una situación que él la tiene bien conocida, tiene una prohibición constitucional. Asegura en el marco de sus declaraciones que Medina tiene dos grandes adversarios, el pueblo y el presidente del partido, Leónel Fernández. Dos grandes adversarios en este escenario, dos grandes adversarios, que ningún político lo ha tenido. El primero es un pueblo que rechaza la modificación de la constitución, es el primer adversario poderoso. Y el segundo adversario poderoso es un expresidente, con tres años de haber ejercido los periodos gubernamentales durante 12 años, el principal líder que tiene el pueblo dominicano, que se llama Leónel Fernández Reynal, con un escenario así. Con un escenario así. Y cuando hablamos del pueblo no estamos refiriendo a la sociedad civil, a la iglesia católica, al empresariado, al pueblo de abajo, al pueblo de arriba. Y cuando hablamos de Leónel Fernández nos estamos refiriendo al principal líder que tiene el pueblo dominicano. Será hoy cuando se reúna el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Diversos temas serán tratados en el marco de esta reunión. La población tendrá acceso mañana a conocer cuáles fueron los principales tópicos tratados en esta organización política. Para NTN, reportó Joan Paulino. ¡Gracias!